En coordinación con la Secretaría de Salud y Gobierno, la Policía de Turismo adelanta operativos de salubridad en establecimientos y residencias del municipio. Estamos haciendo un control ante, digamos, una problemática que se ha generado con ciertos establecimientos. Entonces, estamos haciendo un control efectivo, interviniendo de forma coordinada con Secretaría de Salud, verificando la parte de salubridad. Ahora, ellos están dejando unas actas, unas recomendaciones a estas personas y en el evento en que encontremos alguna anomalía, pues por esa parte se hace una suspensión temporal de actividad. En el caso de la Policía de Turismo, estamos enfocados en el Registro Nacional de Turismo, que es lo que nos exige el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es sobre lo que más debemos, digamos, atacar o hacer énfasis sobre los controles. En uno de los establecimientos se realizó suspensión temporal de actividad, norma amparada en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Básicamente, estamos verificando el tema de documentación. Inicialmente, el tema de documentación, verificamos que los prestadores estén legalmente formalizados, que tengan todos los documentos establecidos. Y ya en la parte sanitaria, pues ya entramos a hacer una inspección más rigurosa, como tal, en las habitaciones, de que cuenten con unos protocolos establecidos en la ley sanitaria. Por eso, hemos hecho un equipo interinstitucional, pues, muy enfocado a esos controles, para poder, en lo que inicia este año y el resto de año, poder hacer unos controles más efectivos, como te digo, ante unas situaciones que se han presentado, es más que todos los establecimientos temporales de alojamiento.